Música ¿Cómo viste el equipo? ¿Qué es lo que más te está gustando? El juego que tiene, el buen pie en medio del campo, los defensores están haciendo las cosas bien, están saliendo, están dando más pelota a los jugadores, a los cinco nuestros, y creo que se está llegando bien a tener muchas opciones de gol, pero bueno. ¿Qué hay que afinar de cara al debut? Algunos errores, yo creo que de precisión más que todo, porque en la cancha estamos tratando de no dejar tantos pases y creo que eso es la valenciana. De alguna manera una etapa ya la semana que viene es más pensando en Boca Unidos que en la preparación, ¿no? Sí, por suerte terminamos, no como queríamos ganar estos amistosos, pero lo positivo es que se sacan los errores para llegar de la mejor manera al domingo contra Boca Unidos y llegar a los futbolísticos lo más finos que podamos, por eso sirven estos amistosos y más que nada para corregir errores que nosotros no podemos dejar ninguno al acecho, porque nos puede costar la permanencia, otra vuelta en el argentino A. Desde lo físico una pretemporada tranquila. Hice una buena pretemporada, por suerte no tenemos ninguno lesionado, sí, tuvimos algunos como esta por las cargas que fueron muy duras, pero bueno, uno se va atacando a los nuevos compañeros, yo también a nosotros, creo que se han hecho entre tres partidos unos lindos partidos, para nosotros hemos sacado cosas positivas, que hemos dado un ritmo muy importante, se ha jugado bien, por ahí nos falta otra vez de vuelta convertir las opciones de goles, pero bueno, eso queda para nosotros, vamos a corregir en la semana y tratar de el domingo, que es por los puntos, si es así ganar, que se va a sentir, digamos, si ganamos el gole o no.